Con la operación especial 17, llega un nuevo traje Capitán América, en clase estratega y combatiente, cada uno al precio de 60 puntos de comando. Ahora, la pregunta que nos hacen es, ¿cuál es el mejor traje? La respuesta sería, depende para quién lo vas a usar. Si vas a usar el traje Capitán América para jefes fuertes o jugador contra jugador, te serviría estratega. Aunque este traje no lo recomiendo para jugador contra jugador, ya que es mejor su traje Segunda Guerra Mundial que protege desde el inicio. En lo particular, prefiero el traje combatiente, ya que yo farmeo en la misión 2 del capítulo 2 en la temporada 1. Y un traje combatiente Capitán América era lo que yo estaba esperando hace tiempo, ya que el combatiente me parece mayor utilidad que un traje guardia o estratega en esa misión. Veamos los movimientos Capitán América en su traje Capitán Steve Rogers. El Capitán América empieza usando estas acciones pasivas. El primer movimiento produce deteriorado. El segundo movimiento es una acción rápida en cualquiera de sus selecciones. Vamos a llamarle Conciencia de Distancia. Esta acción te da la probabilidad de evitar ataques a distancia. Esta operaciones ofensivas te da la oportunidad de conectar un contraataque cuando un aliado es atacado con un ataque melee. Contrainteligencia te da la oportunidad de conectar un contraataque preventivo contra enemigos que realizan acciones potenciadoras o despotenciadores. El tercer movimiento causa flanqueado. El cuarto movimiento causa en la mira. Empezamos usando el primer movimiento. Ahora usamos el segundo movimiento. Solo puedes usar una de estas acciones. No puedes usar las tres a la vez. Ya que si usas una entonces se reemplaza por la otra. Usamos el tercer movimiento. Y usamos el cuarto movimiento. El tercer movimiento. El tercer movimiento.